¿Qué es el candidato de un partido? Esto es de momentos, de época. Les voy a poner un ejemplo, como en el fútbol. Y vamos a hablar, por ejemplo, de una selección. Si ustedes quieren la selección mexicana, ¿qué es lo que hace un entrenador en este caso de la selección? Pues busca los mejores cuadros para cada una de sus posiciones. Entonces, un cuadro, jugadores que realmente entiendan lo que el entrenador quiere y así lo ejecuten a la perfección en la cancha. Y que sean capaces de derrotar al contrario, aún y con los árbitros en contra, como normalmente sucede. Y aquí es lo mismo salir con un candidato unidad, con el mejor candidato que sea capaz de llevarse al triunfo y que entienda realmente la filosofía del partido. Y lo aplica en la cancha una vez llegando a donde tiene que llegar. Este próximo año tenemos la gran oportunidad de refrendar el triunfo, los triunfos obtenidos aquí en nuestra ciudad por nuestro partido. Se ganó el Instituto Número 2 de Reynosa, con Humberto Prieto, que Raúl fue su coordinador, el cual hizo un excelente trabajo. Se ganó lo que corresponde a Reynosa el Instituto Número 3, con Alejandro Llanes. Y se ganó también con Francisco García Cabeza de Vaca, en Reynosa, en el Senado de la República. Entonces, ya lo que nos toca ahorita es trabajar y crear las condiciones para salir con el mejor candidato. El año que entra hay que estar en posiciones y posibilidades de ganar la próxima elección. Por hoy mi postura es que se conjuguen todos estos ingredientes, que se salgan con el mejor candidato. Obviamente, eventualmente, si se dan esas condiciones, pudiese yo buscar una candidatura. Pero lo que debemos entender, los que en un momento dado aspiremos a una candidatura, es que eso no se puede convertir en una obsesión personal. Y que debemos estar conscientes que nada más uno, va a llegar. Y que a ese que llegue, los vamos a apoyar hasta la muerte. A grandes razones, es lo que yo les quería comunicar. Que sí aspiro, que sí me interesa. Pero hay que trabajar mucho, y ustedes en los próximos meses los van a ver trabajando juntos en la búsqueda de esas condiciones. Y hemos platicado la necesidad de construir primero las posibilidades de buscar la unidad de todos los actores políticos que hay dentro del partido. Y que esperamos que en los próximos días, en base a esta tarea, queremos predicar con el ejemplo. Y pensamos que qué mejor que nosotros dos en este momento salgamos y digamos, sabes qué, tenemos que ir juntos, tenemos que trabajar de la mano. Y esperamos, te digo, que en los siguientes días o semanas haya más actores políticos dentro del partido que se empiecen a sumar a esta tarea. Primero de crear las condiciones para que el partido pueda ganar, y después definir quién será quien nos represente. Y como bien dijo Chuma, sin ninguna, yo entiendo que él al decir la obsesión es al no querernos forzar las cosas para que esto salga tal o cual candidato, tal o cual proyecto personal. Que sea algo que en base al análisis que hagamos dentro del partido, a las pláticas que tengamos, podamos definir quién será el mejor candidato que nos represente a los mejores candidatos. Porque habrá también candidaturas a, tanto a requeridurías y sindicaturas como a diputaciones locales. Pues lo que vamos a buscar es esa tarea que dijimos, sabes qué, vamos a empezar a salir, a dar la cara, a construir, a buscar esa unidad dentro del partido. Y es una tarea que queremos hacer entre los dos. Y como él les dijo, nos podrán ver muy seguido juntos, porque sabemos que es la única manera de lograr esta tarea que tenemos tan importante de ofrecer a los ciudadanos. Una opción responsable dentro del partido de acción nacional. ¿Qué es lo que estamos buscando? Sabemos que las condiciones son difíciles en la ciudad, sabemos que muchas veces los beneficios que la gente espera no llegan. Entonces, queremos poner nuestro grano de arena, queremos primero que nada trabajar al interior del partido, predicando con el ejemplo. Aquí estamos los dos, vamos a trabajar en base a construir esa unidad y esperamos que se sume la mayoría de la gente del partido, que quiera de alguna manera aportar algo para la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.